¡No! 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 Ahora me ha pasado que a ti que estaba abajo. ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Digo, no, lo habíamos seguido del todo. Creo que era el punto de encuentro. Ah, ya está. Esto sí fue yo el juego. Dime la ID. Dime la ID cuanto puedas. Ahora. Bueno. 4, 4, 4. 0, 2. F, C, O. Digo 0, F, C, 0. Ah, vale. Confirma. Ya da igual, voy a seleccionar el rally. A ver si me deja seleccionar el de antes. Sí. Yo ya estoy preparado. Tapas especiales, vamos a poner Japón. Shackdown. Mediodía. Cielo despejado. Y preparado, a ver ahora. Vale, ya está. A ver si no te he hecho. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, ya empezaba a salir, no sabía por dónde iba. Izquierda, 3, corte. Derecha, 3, corte. ¡Hala! Ya me dio una hostia, vamos a empezar. Menos mal que está el quitamiedo. Menos mal. Yo me ha hecho decir que voy a 80. Voy a 50. Me va el coche para la derecha. Y derecha, 6, a izquierda, 5. A mí, para todos los lados. ¡No! ¡Uy! La que he salvado. Joder. Ahora con el V-Sync va muchísimo más fluido. Menos mal. He dado hasta las luces, ¿o qué? Tu vídeo se verá 40.000 gas. ¡Qué va! Es que yo no sé cuál es la razón, que luego cuando lo converso y tal, pierde muchísima calidad. Pero muchísima. Yo no sé si es la sensibilidad del mando o qué, pero de verdad que voy hacia la derecha todo el rato. Es rarísimo. A ver si va a ser que el mando tiene lo que se llama, ¡hostias! Lo que se llama el Drifted. Sí, pero normalmente suele pasar hacia arriba, no hacia el lado. ¡Pero madre mía! O sea, si has elegido, vamos, la mejor, ¿eh? ¿A que sí? ¡Guau, guau! Es que se me va el mando, ¿en serio? Estoy en una tabla, ¿qué era? ¿Y? ¿Cómo estás? Algo me dice que no voy a acelerar a la meta, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué hostia me acabo de pegar! Izquierda 5, a derecha 5. A cuidado, izquierda 2. ¡Oye, Cancún! ¡Y cuidado, horquilla cerrada a derecha y a estrecha! ¡Oh! ¡Derecha 3 contra penalti izquierda a 4, corte! ¡Melo mal que había barrera! ¡Oh, aquí no se puede frenar! ¡Hay dos curvas que no te atrepo! ¡A izquierda a fondo, 50! ¡Guardaré el libro de ruta para la paz! ¡De fin! ¡Cómo sabía que no ibas a acabar! ¡Eso espero! ¡5, 4, 3, 2, 1, ¡vamos! ¡50! Izquierda 6 sobre cima, derecha 6 corta sobre cima, 100. ¡Uy! ¡La primera curva hacia la derecha! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso es la derecha a fondo, 80! ¡Cuidado con los neumáticos! ¡Madre mía! ¡Me flipas! ¡Ya has tesido! ¡Sí! ¡Pero ya no se va a la derecha! ¡O al menos se creo! ¡A izquierda 6, estrecha, asalto! ¡Salto a la derecha 4! ¡Madre mía! ¡Y cuidado! ¡Salto a la derecha 4! ¡Se cierra sobre cima! ¡Sigue! ¡150! ¡Derecha 4 sobre cima, 80! ¡Salto! ¡Sigue al medio! ¡A izquierda 3 se abre larga, 200! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mira! ¡Es sitio de una por otra! ¡Tengo que decir que este coche no se pone en jamás! Lo que no sé es por qué no dice... ¡Frena! ¡Las señales! ¡Sí! ¡3, 6, derecha! ¡A mí sí me lo dice! ¡Anda! ¡Pues a mí no me dice nada! ¡Salto a la izquierda, 150! ¡Madre mía! ¡Me lo marca, pero no me lo narra! ¡A lo mejor es porque has quitado todos los... ...todo los sonidos! ¡Yo solo he quitado la música! ¡No sé! ¡Que me voy al río, tío! ¡Ale, güey! ¡Pero no te digo que el juego lo he instalado hoy! ¡Tien minutos te ha tardado, ¿no? ¿O menos? ¡6, 6, 6, 6, 6! Bueno, no han llegado a 6. ¡Uy, me he salido fuera! ¡Vaya Pedrolo! ¡Vaya, es eso! ¡He pinchado! ¡Joder! ¡A derecha, 5, a izquierda, 6, sobre cima, sin corte, a puentes, estrecha, 80! ¡Este coche tiene turbo! ¡Cuidado! ¡Había dos caminos ahí para... ...a derecha, 6, sobre encima! ¡Yo justo antes! ¡Yo justo antes! ¡Yo! ¡Yo! Yo antes de entrar en el puente, me comió un Pedrolo y he hecho el puente, marcha atrás. Salto, sigue derecha, asalto, 100. ¡Pedrolo! ¿Cómo dices tú? ¡Ole! ¡Ale! ¡Ale, al lado del puente! ¡No, no, no! Más adelante Yo ese no me lo he comido Me acaba de marcar Freno, o sea que Izquierda 4 sobre cima, asalto 70 Izquierda 6 media Uy, 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 uy Yo, yo, yo Y derecha a fondo, asalto Sigue al medio, 50 No, no te vuelques Joder, mía A ver Y menos mal que en esta no hay público Yo no sé si se hubiera llegado a la zona público No Que te llevabas al público y te ponían Más al 19 o yo que sé que era Me cago en 10 Un dron Ya me has visto Pues a mí que voy a ganar, eh Sí, sí Cuánta penalización llevas Eh, ninguna Yo tampoco Yo recuerdo que Yo veía a mi hermano cuando jugaba al 8 Derecha 6 corte Sí, el 8 sería Y este Y ya joder Que no llego Que está el coche roto Sigue al medio 200 Sí, había una Una partida Iba con las dos ruedas pinchadas Derecha 6 corte Abaches Cien Si va comiendo todo Y aún así No sé Yo creo que hasta ganó y todo No, no Ya Me acabo de dar el logro de coche de coche por la 2 Derecha 6 Sigue derecha a izquierda 6 Sobre cima Y derecha 6 Sigue al medio Sobre bache Y derecha 5 Corte Sobre salto Sigue al medio Cien Me he ido Me he ido Menos mal que no haya público Si no, me lo llevo Vuelve, vuelve Y salto Sigue al medio 150 No, no ¿Qué te ha pasado? Que hago Pirueta Me hago Una vuelta Sobre mí misma No sé qué hago Vuelta Freno fuerte Para horquilla cerrada Izquierda se abre Meta Hortilla Que no la he visto Ni me la han avisado Derecha a fondo Sobre cima Sigue derecha Cien No llego Me sacas un tramo entero Joder Salto Sigue al medio 150 Fui De mi Cima Sigue al medio Cien Eurovisión Izquierda 6 Corta Izquierda 5 Corta Corte Y cuidado Freno para derecha Dos Corte 50 4 3 2 Sigue sobre cima 200 Ah, que es la B Joder Me he vuelto a zampar Confío en mal Tchau 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 ¡Gracias!